Valeria tiene 14 meses y llevamos en el hospital casi 6 meses porque nació con una cardiopatía congérita. El momento más duro fue cuando vinimos a la revisión de los 4 meses y Valeria venía crítica. Vinimos a una revisión a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana estaba en quirófano, ha habido muerte. Y en este tiempo lleva ya 6 cirugías. ¡Ay, mucho gusto! Claro, perdona, perdona, sí, sí, sí. Menudos corazones los conocimos en el hospital. Ellos estaban aquí cada jueves para apoyarnos, venían voluntarios que ya tenían cardiopatías, que habían salido de ellos. Entonces, pues eso es lo que te anima realmente. Te das cuenta que tampoco estás tan solo, que hay una luz, que hay esperanza, que no es todo tan negro como tú te lo vas pintando. Porque tú, cuando tu niña está tan grave, no ves la luz. Hay una frase que a mí se me quedó muy grabada en una ocasión, que cuando un padre o una madre se empeñan en que su hijo siga, es muy importante esa fuerza. Sí, la sacas. Mi mejor momento en menudos corazones, cuando llegó la Navidad. Darle el regalo, sacarlo del envoltorio al niño, ver la alegría en esa unidad de cuidados intensivos en donde están allí, entre la vida y la muerte. En el momento que ella se despierta y te echa una sonrisa, es que ya tienes fuerzas para ese día y para toda la semana. Cuando tú ves a un niño con ocho años, con diez, con quince, que vienen a ver a tu niña y son cardiópatas. Y lo han superado. Está estupenda. Yo que soy muy llorona, pero Almudena está estupenda. Y de verdad que son lágrimas de emoción de ver todo lo bien que ha salido, no solamente se llora de tristeza. Es su futuro, es que ella tenga una vida plena, porque qué mínimo que todos los niños nazcan con igual de condiciones. Qué mínimo. Valeria necesita a menudos corazones. Y menudos corazones te necesita a ti.